Tenemos que hacer un pequeño descanso del programa, porque así nos toca un poco los cojones, jejeje Básicamente, ahora vamos a estar en unos 5 minutos de publicidad antes de seguir con la segunda parte de este episodio Pero bueno, yo soy Paco Jones y nos vemos, bye Eh, como que anuncios, no me jodas Hola Eh Una cosa, sígueme en Youtube Te preguntarás, ¿por qué? ¿Quién coño eres? ¿Y qué haces aquí en mi televisión? Muy fácil Me da igual, venga aquí y quita el anuncio Básicamente, el 90% de las personas que ve mis vídeos no están suscritas, no, 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 no Básicamente, te tienes que suscribir ahora mismo, pa' poder, eh... El guión Pa' que siga haciendo vídeos tranquilamente Si aún no te has suscrito, ¿a qué mierda esperas? A la Tercera Guerra Mundial No, 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 te suscribes ya, papi Así que pues, tenéis aquí abajo el botón de suscribiros Y si queréis apoyar un... Si os gusta este vídeo no olvidéis darle like Y ya veis mi nuevo peinado Soy Cal Y así que pues, chavales Nos vemos Y espero no morirme de vergüenza Después de hacer ese puto comercial Tenéis aquí debajo el botón para suscribiros a este canal Y ya Aquí tenéis abajo el enlace Venga, le das Tú El de ahí Dale Venga Dale Dale Mía Coño, otra Me di en todo el pie Puto intro de mierda Seguro que sabéis lo que es tener Fuerza Sí, esas cosas de que mandar a tomar por culo todo Puedes coger una mesa con mucha facilidad ¿Y sabéis qué es lo mejor? Puedes meter puñetazos Sí, güey Yo quiero Yo meto un puñetazo y se me cae el brazo Os lo voy a enseñar Bienvenidos a la pelada del año 5 En el culo te la hinco Cállate Tenemos a que... Hola chavales, bienvenidos a mi... No hagas spam, perro Y también tenemos a... Una... Una silla ¿Desde cuándo? Comencemos con la pelea Bueno, solo es una silla No puedo hacer nada ¡Hostia! Y bueno, eso es lo que pasaría básicamente Si meto un puñetazo así Porque así No tengo fuerza O sea, bueno Sí, sí tengo fuerza en sí La verdad, ¿quién lo has visto hacer esto alguna vez? Lo voy a decir con fuerza Eso del vídeo era una farsa, el arma Pero bueno, chavales Ahora lo que importa Es como habéis visto en el título de este vídeo Sí, chavales Vamos a coger más fuerza Vamos a intentar mamarme No, güeyes Vamos a intentar Que yo sea más fuerte ¿Cómo? No tengo ni puta idea Yo voy a tener que hacer flexiones Andar... No sé por qué Pero se me ocurrió la idea de andar en bici Es parte del guión del vídeo Ok, no tengo culpa Es él El que construye el guión ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que esa mierda el guión, eh? ¿Cómo que esa mierda el guión? Pero bueno Vamos a comenzar a hacer fuerza de una vez Sí, pues bueno, chavales Vamos a empezar Básicamente Yo voy a empezar Subiéndome en... Esa bici de ahí Joder, otra vez sin batería Pero bueno, chavales Ahora vamos a dar un paseo en bici Vamos a dar vueltas Y os voy a decir qué tal Adivinad cuántas vueltas tengo que dar A ver ¿Tú qué has dicho? Dos Dos No ¿Tú cuántas has dicho? Diez Escupitajo patica Dicho Cien Este pocahazón Vamos a dar cien ¿Qué oye? Estoy empezando Que mil ya no, no Hostia, un peldaño, cabrón Espérate Mire, te rompo Oye, esto es muy pequeño, tío No mueras, no mueras, no mueras F*** Joder No, no mueras No, no mueras 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 ¡A la mosca! Esto, eso, es un fracaso. No es nada. Eso, casi me mal. Relajación. Vamos a relajarnos ante todo. Como que no ha ocurrido nada. ¡Salió! Bueno, chavales, ahora tengo que hacer un par de flexiones. No me he puesto números, porque sé que si pongo números va a ser horrible. Pero voy a intentar hacerlo tres veces el número que... Y esas tres veces tengo que hacer que vayan, yo qué sé, de mejor a mayor. O sea, de bien, de menos a más. Es decir, que si en una hago tres, en la siguiente debería hacer cinco. Y en la siguiente debería hacer, yo qué sé, seis. O sea, debería ir superándome en esas tres. Así que pues, vamos a ello. Uno. Dos. ¡Ah! ¡Hostia, puta! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Coño! ¡Hostia, por qué! Soy mitad imbécil y la otra mitad también es imbécil, pero mayor. ¿Por qué hago diez? Podría hacer tres, después hacer cinco y después hacer diez. No diez de una. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Tengo que hacer 50 otra vez o qué? Ay, no jodas. Pues hacer lo mal también cansa, ¿eh? Así que no, no valen excusas. Doce. 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 ¡Doce! Doce. Trece. Doce. 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 No cuenta. No. Doce. Doce. Quince... ...que mier... A ver chavales ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Una! 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 ¡Una araña! ¡El TNT! ¡Fucking nigga! Eres gilipollas Bueno, de seguro te estás preguntando ¿Pero qué mierda estás haciendo? Eso no te ayuda de nada Vas a seguir siendo un frágil En primer lugar En segundo lugar Y en tercer lugar Vamos a... Todavía el mío no ha acabado Así que pues podemos hacer un par de cosas más Esos dedos también hay que practicarlos ¿Sabes? Los dedos también Para tener fuerza Para batallas de dedos Yo voy a la base de antes Luego tengo que quedar con un amigo Porque hemos quedado Para hacer una batalla de dedos Me ha dicho que si gano Él me va a dar su Play 5 ¡Pum! Y te preguntarás ¿Qué? Te van a estafar No, no, güey Es mi amigo Y tercero Esto es falso, claramente Pero bueno ¿Cómo voy a practicar con mis dedos? Lo único que se me ocurre Es metérmelos por el cu... ¿Qué? Jugando a las suís Estoy seguro de que me quieres matar ahora mismo Y me estarás diciendo Que has comido tierra y te odio No Espérate Pero con esto puedo practicar los dedos Porque mira cómo se mueve ¡Tengo una idea! Sí, voy a poner una canción Y al ritmo de la música voy a hacer así Como si mi amigo O sea Como si mi dedo Fuera un bailador Profes... No, qué mierda Un bailando... No Un... Dancer profesional Pero bueno, chavales Comence Lo único que se me ocurre ¡Jump in! I'm a Barbie girl In the Barbie world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Life is your creation Barbie, let's go party I'm a Barbie girl In the Barbie world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Life is your creation I'm a Barbie In the Barbie world Lift me up Make my tie I'm your darling You're my doll Rock and roll Feel the glamour And pink Kiss me here Trust me there Hanky, Hanky Después de un entrenamiento duro De este dedo Ya lo tengo súper fuerte Mira Y ahora No lo puedo mover Está durísimo Si yo pierdo Voy a tener que cantar Mi canción Pa' vuelas Como tú Ahí en medio De la calle No tiene ni puta Pero bueno chavales Mi amigo Está a punto de venir Vamos a ver Qué nos espera Mira mi pulgar Tiene más De cien años De cien años De entrenamiento Pa' vuelas Pa' vuelas Como tú Y si lo tienes grande No wey Qué puto Avergüenza La verdad Me dio cuenta De una cosa Y es que Estás fuerte Es muy cansado Todo el día Tengo que estar Haciendo perezas Y esas mamadas Pa' qué Pa' qué Pa' meter putazos Pa' qué más Pues que al final Yo pueda cumplir Con la meta De este vídeo Pero en fin A mí me da igual Yo no conozco Con nadie Que haya tenido éxito Que sea Fue Bueno De momento Igual tengo que ir Al sofá Un poco A ver La tele Porque la otra Es un poco Jodida Pero bueno Vamos a ver Chavales Y yo creo que No voy a poder Ser como ellos Bueno Vámonos A mí me da pena ¿Eh? ¿Eh? Tengo que ser fuerte ¿Cómo? ¡Qué puta casualidad! No hace falta Que seas fuerte Para ser exitoso Solamente Tienes que tener Talento Uh ¿Yo tengo talento? ¡Eh! ¡Shh! ¡Ven! ¿Qué? ¿Crees que tengo talento? No ¡Tú! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué? ¿Crees que tengo talento? No ¡Ay no jodas! Bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Si os ha hecho gracia De darle un like Si no también Y si no os ha gustado el vídeo También tenéis un like Por favor Pero bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Así que pues Nos vemos Chao ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.